Los macacos Los macacos ¿Qué sabes? ¡Dale la moja! ¡Nada! ¿Y si es de ella? ¿Es la hermana? ¡Claro! ¿Yo que hasta me caigo? ¿Eh? ¿Quién me van a pagar el pichillo de eso que me van a golpear? ¿Puedo dejarme? ¿Hasta me hagan con nada? ¿No, no, no? ¿Quién te golpeó ahora? ¡Nadie! ¿Quién anda? Moviéndose en las sombras Disfrutando un buen licor Tumbando techos Cuando la noche se cae Y ojalá No haya cruzado su paso Antes de decirles mentiras Quiero que corten mi lengua Y quemen mis escritos Corten ambos de mis brazos Pues la entrega es verdadera No acabo el amor inmaduro Que se le entrega a cualquiera Quieran o no quieran Verán como se hace un sueño real No permito que la pereza me sujete a una vida regular Dime que te hace pensar Que aún existe competencia Que no llega ni a los tobillos Su estudio es tan ridículo Como un vato pensando ser carita Con los dientes amarillos ¿Quién anda ahí? Resultando un buen licor Tomando techos Cuando la noche se cae ¿Quién anda ahí? Ya me la llevo yo Man, moto, mota Saca mocos ¿Dónde están tus locos? En caliente me lo rolo Llegado a este mundo Pa' marcar historia Chinga a su madre Al que no le gusten mis rolas Tumbadonas Zafadonas Mañaconas Malandrones Correteando los millones Putas Vuelan a montones Yo solo quiero Y tengo ambición De sentir Lo calientito De la sangre humana Recuerda Somos bestias Endiabladas Sabe en verdad Lo que es sufrir Hacen pendejadas Y no los dejan vivir Hacen pendejadas Y no los dejan vivir ¿Quién anda ahí? Tendos en las noches Haciendo ruido Cuando la noche se cae Yeah Man, dime ¿Quién anda ahí? Disfrutando un buen licor Haciendo ruidos Cuando la noche se cae Man, mira ¿Quién anda ahí? Haciendo ruido Disfrutando un buen licor Tumbando techos Cuando la noche se cae ¿Quién anda ahí?